Si ha llegado el momento de que te mire de nuevo ¿Cuál es el impedimento de sentir todo tu cuerpo? Si cuando miro el espejo solo me queda todo tu reflejo Ni aguantar el deseo de que te como todos mis sueños Vente baby que yo quiero que sentirte En la noche que nunca te sientas triste Mi corazón con el tuyo escucha reunirse Porque el destino así lo quiso y ya lo viste No importa la distancia cuando estoy al lado tuyo Me decías entusiasmada que tú me querías ver Siento que sin ti me estoy convirtiendo en un capullo Aguardando el día que te vuelva a tener Solo dime que me quieres También dime que tú me amas Yo sé bien que tú te atreves a luchar por el amor a distancia Encerrado que hay cuatro paredes Llorando con todas las ganas Soltándome de malas redes Pensando con mucha importancia Sé que no te tengo al lado mío Rogándole a Dios que me de un suspiro Porque en mis sueños de esto yo lo aspiro Imaginando que ya estoy contigo Oh yeah Que yo estoy contigo Oh yeah Porque tú eres mi suspiro Oh yeah Porque tú eres mía Yeah 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 Yeah